Amor Divino Amor Divino Amor Divino Ven búscame que yo estoy perdido En la soledad Amor Divino Ven búscame Amor Divino Ven búscame Amor Divino Amor divino, ven búscame Amor divino, ven búscame Estoy perdido, y yo lo sé Estoy perdido, y yo lo sé Amor divino, porque será Que yo estoy perdido en la soledad Amor divino, porque será Que yo estoy perdido en la soledad Amor divino, ven búscame Amor divino, ven búscame Amor divino, ven búscame Amor divino Amor divino